La esperada segunda pelea entre David Haney y George Cambosos Jr. traerá consigo una serie de combates que prometen mucha emoción. El sábado 15 de octubre, en el Road Labour Arena en Melbourne, Australia, el dos veces retador al título mundial Jason Molloney, protagonizará el duelo semiestelar ante el veterano irlandés Nahuapón Caicana en una eliminatoria por el título mundial de peso gallo del CMB. El también excampeón mundial Andrew Molloney, hermano gemelo de Jason, luchará contra el contendiente dominicano Norberto Jiménez en un combate a 10 asaltos por el título vacante de peso gallo junior internacional de la OMB. Los hermanos Molloney crecieron en Mitcham, un suburbio de Melbourne y tendrán la ventaja de pelear en casa. Jason Molloney, con récord de 24 triunfos, 2 derrotas y 19 knockouts, se quedó corto en sus dos oportunidades por el título de peso gallo, dejando caer una decisión dividida ante Emmanuel Rodríguez en 2018 y sucumbiendo por knockout en el séptimo asalto ante Naoya Inoue en 2020. Desde el revés ante Inoue, ha ganado tres seguidos, incluido un impresionante knockout en el tercer asalto sobre Aston Palicte en la cartelera preliminar de Cambosos Hany 1 en junio pasado. Caicana, con balance de 56 triunfos, un revés, un empate y 46 knockouts, ha ganado 20 peleas consecutivas desde una derrota por knockout técnico en 2017 ante Juan Hernández Navarrete por el título mundial vacante de peso mosca del CMB. Ha estado haciendo campaña en el peso gallo durante más de tres años, ganando 12 peleas seguidas por knockout. Andrew Molloney, con foja de 24 victorias, 2 derrotas y 16 knockouts, ostentó brevemente el título mundial de las 115 libras de la AMB, hasta que Joshua Franco lo destronó en junio de 2020, pero tres peleas contra el destacado estadounidense lo presentaron a una audiencia internacional. Molloney se ha mantenido activo desde una derrota por decisión ante Franco en agosto pasado, con marca de tres victorias sin derrotas, y ascendió en el ranking del peso gallo júnior. Al igual que su hermano, Andrew Molloney aprovechó al máximo su regreso a casa, en la velada entre Cambosos Hany 1. Andrew abrió el párpado derecho del nicaragüense Alexander Espinosa, quien se retiró en su banquillo luego del segundo round.